Bienvenidos a la Gala del Deporte 2020 que organizan el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Concejalía de Deportes. Debido a las circunstancias generadas por el COVID-19, la vamos a realizar este año de manera virtual. ¿Y qué necesitamos? El Auditorio Municipal Francisco Nieva. El calor del público valdepeñero. Y un vídeo de presentación espectacular. Sin más dilación y con ganas de volver a disfrutar de esta Gala del Deporte en la Ciudad del Vino, vamos a comenzar con los primeros nominados y nominadas de esta Gala del Deporte. Estos son los nominados en la disciplina de ajedrez. Continuamos con los nominados de la disciplina de atletismo. Alejandro Sánchez Peñalver Delgado. Álvaro del Amo Cerceda. Ana Isabel Sánchez Verdejo Ruiz. Ambo Xu Shen. Asabu Pines Espadas. Cintia Ciorraga Cazayas. María Esther del Fresno Serrano. Miguel Olmedo Torres. Natalia Ruiz Vázquez. Patricia Saez Sánchez. Sufian Ligauché Azir. Salvador Galán López. Continuamos con la disciplina de badminton, donde su nominada es... Marta Quintana Vivar. La nominada en la disciplina de bolos es... Carolina Muñoz Huerta. Proseguimos con los nominados en la disciplina de ciclismo. Alfonso Bautista Maroto. Daniel Sánchez Carrero. Fernando Tercero López. José Carlos López Saavedra. Marcos García Sánchez. Pilar Tercero López. Sergio García Sánchez. Tomás Jiménez Antequera. Víctor Artercero Sánchez Molero. Continuamos con los nominados en la disciplina de karate. Cristina Jiménez Torres. Iván Espadas Flores. Sara Espadas Flores. Jonathan Camacho Romero. Noelia Pérez Algaba. Sergio Pérez Algaba. Nidia García Moya. Turno ahora para nuestros amigos de Mar del Norte con su 3 en 1. Un saludo. Víctor. En la disciplina de la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los nominados. dientes. Andres. чего más información eres desarrollo y no solamente tried to Duchess la ciudad. Parece daquinarse, canister de campo. David Camacho Lucha, Francisco Alcántara Mellado, Hugo Sánchez Moraleda, Javier García Martín, Javier Jiménez Arnedillo, José Luis González Polo, Juan José del Fresno Aguilar, Lucas Fernández Galisteo, Manuel Galán Marqués, María Alcántara Mellado, Miguel José Nova García, Pablo Tarancón Talavera, Sergio Maroto Antonaya. Y después de este bloque de nominados le vamos a dejar con otro poquito de música nuestros amigos de Caipiroska. Libre de Nino Bravo. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recobre mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad. Muchas gracias a los sanitarios, policías, bomberos y todas las fuerzas de seguridad. Gracias a los supermercados, farmacias, transportistas y toda la gente que a pesar de todo tiene que estar en su puesto de trabajo. Gracias a todos aquellos que cumplís el confinamiento. Paciencia. Saldremos de esta. Saldremos de esta. Ánimo. Un abrazo enorme a todos. Y eh, sobre todo, quédate en casa. Pues de manera libre vamos a comenzar con la entrega de los premios especiales en esta gala del Deportes. Del Centro de Mayores de Valdepeñas, Doña Consolación Astasio Jiménez, de 75 años. Trabajaba en el CAI Virgen de Consolación, como técnico especialista en jardín de infancia y tiene una hija y un nieto. Siempre le ha gustado estar activa y continúa realizando los mismos deportes que ha realizado a lo largo de su vida. Montar en bicicleta, senderismo y natación. Realiza también otras actividades de envejecimiento activo que le permiten estar en forma. Su pasión es el senderismo. En 2018 y 2019 realizó siete etapas del Camino Francés y siete etapas del Camino del Norte del Camino de Santiago. Este año se está preparando para realizar el Camino Portugués. Hace unos meses realizó una ruta de 20 kilómetros simplemente porque le encanta. Continuamos con otro calardonado, Don Vicente del Fresno Patón, de 80 años. Tiene dos hijas y cuatro nietos. Trabajó como albaquil y siempre le ha gustado el deporte, en especial el ciclismo. Comenzó a hacer deporte a los 64 años, cuando se jubiló, ocupando su tiempo en la práctica gimnasia de mayores tres veces a la semana. Acude a la piscina durante todo el año y camina todos los días unos 7 kilómetros, continuando también con la bicicleta. Es muy activo y demuestra que la edad no es impedimento para la práctica deportiva. Nos vamos ahora al Centro de Día Municipal, con Doña María Josefa Martín Astasio, de 65 años de edad. Se reconoce el mérito por el porcentaje elevado en la asistencia de su participación de actividades físicas organizadas en el Centro de Día Municipal. Lleva participando en las actividades de envejecimiento activo desde el 2014. Participa en varias actividades de envejecimiento activo, evidentemente. El tesón por el mantenimiento de sus capacidades físicas es un ejemplo de constancia, ya que de forma diaria en su domicilio, ella realiza ejercicios diarios, además de salir a caminar una hora. En estos tiempos de confinamiento, María Josefa intenta mantener su estado físico con los ejercicios propuestos desde el centro de día, realizándolo todos los días. ¡Enhorabuena María Josefa! Proseguimos con Don Alejandro Escudero Izquierdo. Se reconoce el mérito por el porcentaje elevado en la asistencia a las actividades físicas organizadas en el Centro de Día Municipal del Lucero. Lleva participando en las actividades de envejecimiento activo desde el 2014. Dentro del área de actividades físicas participa en gimnasia para mayores. El tesón por el mantenimiento de sus capacidades físicas que tiene Alejandro es un ejemplo de constancia, ya que de forma diaria realiza ejercicios, además de salir a caminar una hora. En estos tiempos de confinamiento, Alejandro intenta mantener su estado físico con los ejercicios propuestos desde el centro de día, realizándolos dos veces al día. ¡Sigue así, Alejandro! ¡Enhorabuena! Proseguimos con los premios especiales. A Pedro Coronado Quintana, coro, por los méritos conseguidos en el año 2019 con el Viñalval y Valdepeñas, logrando la permanencia en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Al equipo máster del Club Deportivo ACUA por fomentar la natación en personas adultas, consiguiendo además de su participación en la Liga de Clubes Máster de Castilla-La Mancha. Clínicas Catalano, por su importancia en el desarrollo del deporte local mediante el patrocinio de pruebas deportivas en Valdepeñas, muy especialmente la muy heroica media maratón de nuestra ciudad, que poco a poco va consiguiendo altas cotas de participación. Al colectivo de jueces de la Federación Castellano-Banchega de Atletismo, por su figura de equilibrio en las competiciones de atletismo y por su imprescindible e inestimable labor en el desarrollo del atletismo y de las pruebas realizadas aquí, en Valdepeñas. A Pedro y Antonio Andújar-Paniagua, por su participación en los Rallys Panda Ride y Desert Trophy, ambos por el desierto de Marruecos. Realizados con un vehículo SEAT Panda adaptado para el desierto. Posiciones en carrera, 5 años participando, 4 con el Panda Ride y un año en febrero del 2020 Glandeser Trophy y Juan Carlos Fernández Sevilla. El 9 de diciembre del 2019 logró coronar el Everest, uno de los 14.8.000 del mundo después de 50 días de expedición. Muchas gracias a todos los galardonados de estos premios especiales. Y ahora vamos con nuestro alcalde, con Jesús Martín Rodríguez Caro, que nos va a ofrecer unas palabras. Hola, a estas alturas de la gala del deporte, de esta particular gala del deporte, quiero agradecer de todo corazón al medio que lo hace posible que esa televisión valdepeñas. Os quiero decir que en estos momentos y a estas alturas de la gala, yo lo primero que tengo que hacer, y lo hago con corazón y de verdad que sintiendo, posiblemente muchos de los que habéis aparecido en esta gala tenéis a lo mejor una persona fallecida directa o indirectamente. En todo caso, la tengáis o no, que yo deseo que no y que tampoco la vayamos a tener, quiero, en primer lugar, aunque sea un momento de ilusión hacia nuestros jóvenes, rendir un sentido homenaje de pésame en nombre de toda la corporación a cuantas personas, Valdepeñeras o no, hayan perdido por culpa de la pandemia un ser querido. Vaya, en primer lugar, mi sentido pésame y de todo corazón mis votos para que de aquí salgamos y salgamos pronto, pero salgamos todos y todos salgamos bien. Entiendo que en este momento, donde ya hemos ido viendo quiénes son los seleccionados, los reconocidos, los deportistas y deportistas masculinas y femeninas que hacéis posible el deporte en Valdepeñas y que gracias al deporte nos ponéis en el mapa nacional e internacional en algunos casos, yo tendría que felicitar a esos finalistas, a esos ganadores. Bueno, me vais a permitir que no os felicite solo a vosotros, que felicite a todos los que habéis participado en esta gala, a todos los que hacéis el deporte, porque lógicamente la máxima aquella de que lo importante es participar, no ganar, en un caso y en unas circunstancias como las que hoy nos presiden, es mucho más importante reconocer el esfuerzo individual de cada uno llegue al nivel de meta que llegue, que reconocer solo al que corta la cinta de la meta. Lógicamente, quiero felicitar a los padres y a las madres que hacéis posible, a través de vuestros hijos, que Valdepeñas tenga conquistado el futuro. Y de todo corazón os digo que os cuidáis, que sigáis haciendo deporte, que deis un ejemplo al resto de la ciudadanía de lo que es coparticipar sin contaminar y al mismo tiempo de alcanzar logros, sean los que sean, sin necesitar para ello la vanidad humana de decir soy el mejor. Solamente basta con decir estoy aquí, formo parte de una comunidad, la comunidad me hace y yo le debo y le devuelvo a la comunidad el afecto que ella me demanda. Así es que mi enhorabuena a todos los deportistas y deportistas de Valdepeñas y de fuera de Valdepeñas, que ya sabemos que en Valdepeñas, de las ciudades hermanas, muchos utilizáis nuestras instalaciones y formáis parte de nuestros equipos y juntos nos hacéis también mejores. Y en todo caso, lo dicho, cuidaros y sed felices, si se puede. Muchas gracias, alcalde, por tus palabras. Y ahora vamos a conocer a los nominados al mejor deportista de la categoría masculina. Los nominados son Y el mejor deportista masculino es Fernando Tercero López, perteneciente al club ciclista Alberto Contador CDC y al equipo Cometa Cycling Team. En el 2019 ha sido considerado por el Consejo Superior de Deportes como deportista de alto rendimiento de la Real Federación Española de Ciclismo y ha participado con la Selección Española Junior en la Gael Bereguen, región de Flandes, alcanzando el vigésimo cuarto puesto. Además de un tercer clasificado provisional en la Copa España Junior Cofidis. Les dejamos con unas palabras del ganador, Fernando Tercero López. Buenas tardes, muchas gracias por este premio. Quisiera agradecérselo a todos los equipos por los cuales he transcurrido, que me han apoyado en todo momento y también a mi familia, la cual ha estado en todo momento. Palabras de un auténtico campeón. Vamos ahora a conocer a los nominados, nominadas en este caso, de las mejores deportistas femeninas, que son Nidia García Moller, Carolina Muñoz Huertas, Patricia Saez Sánchez, Beatriz Lérida Maldonado Y la mejor deportista femenina es Beatriz Lérida Maldonado, logrando tres oros, dos platas y un bronce en el octavo Open Internacional de Castilla y León de Natación Adaptada, celebrada en Valladolid. Campeona de España en el Campeonato de España de Natación Adaptada por categoría en edad, con cuatro oros y una plata. Subcampeonas de España de Natación Adaptada por comunidades en categoría femenina, con cuatro medallas de oro y trofeo a la mejor nadadora de Castilla La Mancha, con dos oros y una plaza. Les dejamos con las palabras de una auténtica campeona. ¿Triz? Hola a todos, muchas gracias por este premio, no me lo esperaba. En primer lugar, quiero dedicárselo a mi familia, que me apoya, me lleva y me trae a los entrenamientos y a las competiciones. A mi entrenador, que está siempre pendiente y que este premio es señal de que vamos por el buen camino. Y por último, a Mito, en el que soy una más. Esperamos acabar todas las competiciones que nos quedan esta temporada y que el año que viene esta gala sea de otra forma. Muchas gracias. Enhorabuena a Fernando y a Beatriz, ganadores de esta gala del deporte en las categorías masculina y femenina, respectivamente. Y aquí finaliza la gala del deporte de este 2020, en el que esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros en la emisión de la misma. Antes de acabar, queremos agradecer a todos los deportistas que en un tiempo récord han colaborado con nosotros. Así es más fácil. Nuestros mejores deseos para poder verles el año que viene en la gala del deporte que organiza el Ayuntamiento de Valdepeñas. Nos despedimos con nuestros amigos de Mar del Norte y su cabra, Tiral Monte. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!